En un país que tiene los problemas que tiene, pero que intelectualmente todavía estamos bien formados, que todavía cierta educación está funcionando, nosotros ya no tenemos un futuro de país industrial, sí, a lo mejor ganadero y ese tipo, pero en esta intelectualidad que está pidiendo el mundo, en esta creatividad, Argentina tiene mucho para dar y no lo estamos aprovechando. Y esto, si alguien lo está viendo y estás teniendo una edad para tomar decisiones y querés ver qué hacer de tu vida, acá hay un camino real para hacer cosas, que el mundo está ávido de esperarla. Una buena idea te salva, dos buenas ideas te llevan a niveles que no lo podés creer. Entonces, hay que animarse a hacer las cosas, es un buen tiempo para fracasar, hoy en día comprobamos muy rápido si las cosas funcionan o no, no hay nada malo que te haya ido mal, que la idea que tenías tal vez no era tan genial, a lo mejor era para otro momento, guardala, aprende de lo que hiciste y cambia, no tiene más lo de cambios, en el camino va a quedar muchas cosas, sí, entre esas, gente que se va a sentir tal vez herida porque cambiaste el camino, puede ser, si no lo hiciste con maldad, si no pusiste otras cosas de por medio que realmente, bueno, es el camino, es uno de los caminos, hacelo, si tenés amigos para hacerlo, mejor, dejá las cosas bien claras.